Seguimos con un corridito ya por nombre del afortunado Suena más o menos, así Querido por las mujeres Y apreciado por los hombres Soy nacido en Sinaloa Con orgullo se los digo Lo que tengo no presumo Comparto con mis amigos En cuestiones de negocios Siempre ando bien preparado Aunque no tengo enemigos Donde quiera me he paseado Con mi súper bien fajado Porque soy muy desconfiado Con guaraches de banqueta Y mi sombrero de helado Con viguetes en la bolsa Y una dama por un lado Me divierto muy tranquilo Porque soy afortunado Amigo, sirva botella Del mejor vino que tenga Ahora sí quiero tomar Ahora sí que traigo ganas Y para que se me corte Traiga pura colombiana Que se escuche el tambor Que se escuche el tambor Y también el acordeón Que suene ese bajo sexto Que me alegra el corazón Que me alegra el corazón Y que suenen las guitarras A compás de esta canción Con guaraches de banqueta Y mi sombrero de helado Con viguetes en la bolsa Y una dama por un lado Me divierto muy tranquilo Porque soy afortunado